Hola a todo el mundo, espero que estéis bien, hoy os traigo una granja de mobs, una granja que ya subí al canal, pero bueno, con el cambio de versiones y tal, siempre algún cambiecito hay que ir haciéndole, así que bueno, he traído mi propuesta de esta granja, creo que es probablemente la mejor granja de mobs, si tenemos en cuenta lo fácil de hacer que es y lo barata de hacer que es, es muy sencilla de entender, para mi la mejor, es la que hago siempre en los Survivor, la visteis hace poco en una serie super épica, os dejo el enlace por aquí, por si queréis pasaros. Bueno, la granja que os traigo es esta, como veis, ultra easy de fabricar, la conoceréis, tiene 8 pisos, ¿por qué? Porque cada piso genera más o menos unos 500 items por hora, hasta llegamos a 8 pisos esa media se mantiene, son más o menos unos 500 items por hora, pero cuando llegamos a 8 pisos eso se estanca un poco, ¿vale? Si hice pruebas con 10 pisos, igualmente genera 5000 y pico, algo más, pero no, como que no renta, ¿no? Entonces pues yo considero personalmente que para eso te quedas con 8 pisos, que te genera 5000 y pico items por hora y es más que suficiente. Piscinita donde van cayendo los mobs, aquí tenemos una superficie con hogueras que los van a ir matando y nada, pues ahí tenemos el cofre que va recolectando items, aquí habría que hacer un almacén mucho mayor porque esto genera muchísimos items y con un cofre no hacemos nada. Como digo, 8 pisos, tenemos ahí el típico sistema de observadores y dispensadores, tenemos un techo que nos da oscuridad, aunque podríamos cerrarlo todo, necesitamos oscuridad 0 en la 1.18 y bueno, la zona AFK que está ahí arriba, pero aquí como estoy en un mundo vacío, no hay zona de spawn en ningún lado, por lo que todo el spawn del mundo se centra en la zona en la que está el player, por lo que no tengo ni siquiera que ponerme ahí, pero en un survival normal os tendríais que poner en la zona AFK que está ahí arriba para poder sacarle provecho a la granja. Yo la he hecho así con hogueras porque queda más cuqui, queda más compacto, pero realmente es más eficiente si lo hacéis por caída, porque fijaros que claro, aquí no caben todos los mobs, pero si hiciéramos una caída morirían prácticamente instantáneamente y sería más efectivo. Si vais a hacer la caída, bueno, porque sepáis que son unos 25 bloques más o menos, o 30 porque las brujas creo que aguantan más. Bueno, comentar cositas de la granja, por ejemplo, al tener el punto AFK ahí arriba, esta granja la podéis hacer en el suelo de vuestro mundo y no va a haber problema, a ver, en el suelo un poquito más elevado del suelo, yo que sé, 10 bloques. Porque al estar ahí arriba, pues bueno, la cfera teórica esa que hay de spawn de mobs alrededor del player va a hacer que el mundo esté aislado, está fuera de esa bola, por lo que lo único que hay es esta zona en la que podrán spawnear mobs. Por lo que no hace falta que subamos, como en otras granjas, hacerla en el aire, ¿no? Podemos hacer en cualquier sitio, más o menos en el suelo, y como seremos nosotros los que nos subiremos ahí arriba, pues queda aislada y no hay problema. Después una cosilla interesante que, bueno, veo que nadie hace, no sé por qué nadie hace eso, normalmente la gente pone el dispensador directamente en el suelo, entonces el agua se desparrama y llega a 8 bloques, pero si lo ponemos así, ganamos un bloque más, porque el agua, al salirse, gana un bloque. Entonces tenemos un bloque más de radio, en vez de tener los, sin contar el centro, 7 bloques, porque sería el centro 1 más 7, o sea, serían 8 de radio. Haciéndolo así tenemos 9 de radio, entonces tenemos un bloquecito más por cada piso, por todos los lados, que nos dan más probabilidad de spawn. O sea, yo creo que eso es bastante interesante y no veo que nadie lo haga, no entiendo el motivo. Perdemos el bloque del medio, pero ganamos un montón de bloques alrededor, y poco más que decir, la verdad, es una granja súper sencilla, la conoceréis los más veteranos de Minecraft, los que seáis más nuevos, pues igual no la conocéis. Pero bueno, esto genera una barbaridad, ¿vale? Eso es una locura absoluta, es muy fácil de hacer, es barata de hacer, porque todos los materiales son baratos, excepto los observadores quizá, y los materiales del reloj, que están por aquí abajo. Todo lo demás es muy sencillo de conseguir. Bueno, vamos a pasar a construirla, pero antes de eso, recordaros que podéis seguirme en redes sociales, tenéis los enlaces en la descripción del vídeo, así como mi canal de... Twitch y mi servidor de Discord, y bueno, por supuesto, si os gusta el vídeo, pues suscribiros y darle al like, ¿no? Que eso nunca está mal, y compartirlo con la gente, con las personas que conozcáis. Bien, vamos a empezar a construir la granja, una vez tengamos seleccionada nuestra ubicación, podemos empezarla más o menos a ras del suelo, podéis subir unos 20 bloques, quizá para tener espacio para hacer la piscina, que va a recolectar los ítems, el reloj, lo del almacén, etcétera, pero no hace falta que os vayáis muy arriba, porque realmente tendremos zona AFK arriba, por lo que la esfera que hay alrededor del player en Minecraft ya nos va a aislar del resto del mundo, por lo que funcionará sin problema. Bien, vamos a partir del bloque que sería el centro de la granja, vamos a hacer primero el primer piso en el que van a ir spawneando mobs. En este bloque central vamos a poner un observador mirando, bueno, mirando nosotros hacia abajo para que quede enviando la señal hacia arriba, y a continuación lo que vamos a hacer es poner encima un dispensador. Vamos a dejar un bloque de distancia, o sea, este, y aquí vamos a poner otro dispensador. Esto sería lo que iríamos haciendo en cada piso de los que vamos a ir subiendo. Vamos a hacer 8, pero bueno, podríamos hacer más, aunque no lo aconsejo por productividad, como os he comentado antes. Este bloque de abajo lo podríamos quitar, esto va a ser como el centro de la granja, y a partir de aquí lo que tenemos que hacer en cada lado es salirnos 8 bloques. He puesto 1, 2, 3, esto hay que hacerlo en los 4 lados del observador, de cada piso. Bien, ya tenemos hecha esta cruz, ahora lo que hay que hacer es básicamente rellenarlo, como habréis visto tantas veces, simplemente tenemos que ir haciendo como este rombo, ¿no? A ver, lo voy a hacer y lo veis. Bien, como veis ya tengo hechas las 2 plataformas, este sería el primer piso, este sería el segundo, que a su vez hace de techo, ¿no?, del de abajo. En cada uno de estos dispensadores habrá que meter agua, pero no vamos a meter todavía, porque ahora vamos a empezar a trastear por aquí con el redstone y los observadores. Se van a empezar a actualizar y va a ser más bien molesto, así que yo personalmente os aconsejo que por ahora no metáis el agua. Entonces ahora, aquí abajo vamos a poner, teniendo en cuenta dónde está el observador, un pistón por aquí y otro pistón así, a un bloque de distancia. Sobre esto, o sea, básicamente aquí lo que vamos a hacer es un reloj, o sea, vamos a poner así un bloque, bloque y este lo quitamos. Aquí bloque, bloque, bloque y este lo quitamos. Y ahora, pues nada, el típico reloj de tolvitas que ya conocemos todos, es una fantasía, funciona de fábula y si queremos hacer relojes lentos, pues casi que es el mejor, ¿no? Una vez tengamos estas tolvas mirándosela una hacia la otra, aquí vamos a poner un bloque de redstone. Dentro de una de las dos tolvas, la que queráis, tenéis que meter medio stack de lo que queráis, yo voy a meter 32 de redstone y esto ya irá funcionando, ¿vale? Ahora, para encender y apagar este reloj, simplemente tenemos que poner una palanca aquí y si la encendemos, pues esto está energizado, entonces esto, pues, se para, ¿no? En el momento en el que se vengan todos los ítems aquí, pues ya se va a quedar paralizado. Bueno, eso lo vamos a dejar así, tenemos los dos primeros pisos, falta poner el agua, después haremos el resto de pisos, pero ahora lo que vamos a hacer es la piscina donde van a ir cayendo los mobs para, bueno, matarlos. Bien, desde cualquiera de los lados vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro bloques, estos tres lo borramos, tenemos que hacer lo mismo en los cuatro y desde este bloque que nos ha quedado vamos a bajar seis más, o sea, tenemos un bloque, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esta sería la base de la plataforma que vamos a hacer. Bien, dos bloques los vamos a dejar porque, bueno, hay que hacer un muro después, es que podemos dejarlo y ahora, pues, esto lo tenemos que hacer en las cuatro esquinas, ¿no? Hacemos uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, deberíamos estar a la misma altura. Esto de aquí lo podríamos eliminar. Bueno, vamos a hacerlo lo mismo en los cuatro sitios y después lo vamos a unir para hacer una plataforma. Bien, como os decía, una vez hemos hecho los cuatro pilotitos estos, los cuatro márgenes, las cuatro marcas, lo que hemos hecho ha sido unirlos con un perfil de cristal, lo estoy haciendo de cristal porque quiero, no porque sea necesario hacerlo de cristal. Y ahora lo que tendremos que hacer es subir este murito por todo alrededor. Bien, una vez tenemos hecho este muro, como se comentaba, vamos a hacer lo que viene siendo el suelo de todo esto. Entonces vamos a hacer una cosa, por aquí vamos a salirnos dos bloques, tenemos que hacer un perfilito así de dos bloques, ¿vale? O sea, lo hago para que veáis a lo que me refiero. Bueno, me refería a esto, tenemos que hacer como un borde de dos bloques y ahora bajo este bloque, bueno, bajo este borde, quiero decir, vamos a bajar otro bloque más, tal que así. Y aquí tendremos que hacer otro bloque, vamos a ir dando vueltas hasta llegar al centro y tendremos que dejar simplemente un tres por tres de hueco en el centro, que es donde nos quedará el agua cuando la pongamos. Pues, como veis, he ido dando vueltas y básicamente pues te acabas quedando con un agujero en medio, que este bloque de aquí al centro debería ser exactamente en el que tenéis puestos, pues, la fila esta de observadores y dispensadores, ¿vale? O, bueno, otra forma sería contar, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bloques y los dos de ahí arriba. Bien, aquí habrá que poner el agua, antes de poner el agua tendremos que poner un bloque en cada esquina, ¿vale? Tal que así, para evitar que se nos haga agua infinita. Bueno, no voy a poner el agua todavía porque es un rollo. Bien, aquí abajo vamos a hacer la zona en la que vamos a cazar a los, bueno, nos vamos a matar a los bichos. Podríamos matarlos por caída, pero me parece bastante más práctico matarlos con hogueras. Vamos a poner, espera, vamos a poner primero el cofre, vamos a poner aquí un cofresito, así. Y ahora con tolvas lo hacemos tiki, 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 tiki y tiki, tiki, tiki y tiki, ¿vale? Ya tendríamos todo apuntando al mismo sitio y ahora pillamos hogueras, las ponemos aquí, tal que así. Y ahora sí que sí, podemos meter el agua, en principio aquí no deberíamos volver a bajar porque ya nos vamos a liar con el tema de arriba. Y ponemos un cubo de agua en cada esquina, ñe, ñe. Y ahora en este escaloncito que queda, pues en el siguiente bloque vais poniendo cubos para rellenar toda la zona esta, ¿no? De ahí lo tenéis, tenéis todo lleno de agüita, cualquier bicho que aparezca por aquí, cuando caiga pues vendrá aquí y acabará muriendo por las, quemándose con la hoguera y dándonos sus cosicas, ¿no? Bien, vamos a seguir haciendo los pisos, que ya veis que, bueno, bastante easy, ¿no? Para continuar haciendo los pisos, pues bueno, necesitamos la vaina esta, o sea, el observador y el dispensador. Entonces, como os decía antes, pues nada, encima de esto ponemos observador mirando hacia arriba, dispensador. Y aquí, pues, volvemos a poner un montón de bloquecitos, ya os decía antes, 8 de distancia por cada uno de los lados y los vamos rellenando de bloques. Simplemente hasta llegar a 8 pisos, ¿vale? O sea, es que esto no tiene más, hacemos esto, lo rellenamos de bloques, igual que hemos hecho antes. Aquí volveríamos a poner un observador, tal que así, con un dispensador encima, aquí volvemos a poner otro suelo y así hasta 8 pisos. Podéis hacer más, pero no os lo aconsejo, la verdad es que prácticamente es la misma producción, a partir de 8 no varía demasiado, sube muy poco y aparte es que hay un límite de spawn en Minecraft. Bien, voy a hacer los 8 pisos porque creo que aquí no hay mucho que mostrar y pues terminamos la granja, porque esto ya casi está. Ya tenemos hechas las 8 plataformas, una encima de la otra, no sé lo que os estaba explicando. Bien, y ahora lo que nos quedaría por hacer es el techo. Para que spawnen mobs en la 1.18.2, como sabéis, tiene que haber oscuridad absoluta. Entonces, aquí tenemos dos opciones, o hacemos un techo gigantesco o cerramos todo esto con bloques opacos. Podéis hacer lo que queráis, yo en el Survival, en una serie super épica, la granja la hice, busqué a Matistas y puse bloques de cristal opaco, porque me gusta ver cómo funcionan las cosas, y cerré a partir de aquí todo esto con bloques opacos de cristal opaco. Podéis cerrarlo simplemente haciendo una caja que encierre todo esto para que esté a oscuras y salgan mobs. Podéis simplemente hacerle un techo, yo voy a hacer un techo simplemente. Para conseguir oscuridad absoluta aquí, simplemente poniendo una plataforma arriba, un techo, lo que tendremos que hacer es hacer un techo, como digo, de 24 de radio, ¿vale? O sea, desde este bloque hay que contar 24 bloques. Dos, tres, cuatro... Vale, o sea, hay que hacer una plataforma que es todo esto, es gigantesca, sí, pero bueno, es oscuridad. Y si no os gusta la idea, pues ya sabéis, subís este techo, o sea, subís estas paredes hasta lo que vendría siendo esto y lo encerráis. Vamos, voy a construir esto, os dejaré otro timelapse, supongo, y ya le metemos el agua y la ponemos en marcha a ver qué tal funciona. Bien, ya hemos hecho la mega plataforma, el techo, y como veis, la granja que da una oscuridad absoluta. Podríais, antes no, he olvidado comentarlo, podríais no hacer ni el techo, ni las paredes, ni nada, pero solo funcionaría por las noches, cuando haya oscuridad, obviamente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ponerle el agüita a cada uno de los pisos, y en cada uno de los dispensadores vamos a echar un cubito de agua, ¿vale? Bien, ya hemos puesto todos los cubos de agua, así que vamos a encenderla, para ver que esto esté funcionando fantásticamente bien. Si, no lo he hecho a propósito, os juro que he dicho fantásticamente, madre mía. En fin, bueno, ha llegado hasta arriba el agua, en principio ahora cuando pase el ciclo del reloj debería apagarse y retirarse todo el agua. Ahí está, fantástico, fantasía absoluta. Chicos, esto está funcionando. Bien, pues ahora vamos a hacer la zona AFK. Entonces, para hacer la zona AFK lo que tenemos que contar es, desde esta zona en la que ponen los bichos, que está a 30 bloques, esto está en el bloque 30, donde os haya quedado vosotros, pues a esto le sumáis 120 bloques, ¿vale? Entonces está a 30 bloques, si le sumamos 120, pues será 150, ¿no? Bien, pues nos vamos al techito que hemos hecho antes y buscamos el centro de este techo, que está, pues más o menos, por aquí, aquí. Este es el centro, ¿verdad? Correcto, este es el centro. Vale, y aquí pues tenemos que subir hasta el 150, ya hemos dicho, estábamos 30 más 120, 150. Pues venga, le damos cañita. Bueno, yo lo hago con andamio, lo podéis hacer con lo que queráis, en realidad. Y una vez estamos aquí en el 150, pues simplemente con el bloque que os dé la real gana, os hacéis aquí una plataformilla, pues tal que así, no sé, o sea, yo que sé, sabes, una plataforma para que los bichos no vengan a crujirte. Solo hay que hacer así, 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 y lo cerramos, y ya está. Y tú te vienes aquí y ya pues eres intocable para los phantoms, ya sabéis. Bien, vamos a poner ahora el modo difícil, estaba en pacífico todo este rato para que no me molestaran los mobs. Vamos a ponerlo en difícil, ok, volver, y bueno, ya veis que empiezan a aparecer ahí rapidísimamente, enseguida una arañita, por aquí aparecen bichos, a saco. Bueno, es que esta granja es muy eficiente, ¿vale? O sea, por lo fácil de hacer que es, es una fantasía absoluta. Y mirad cómo empiezan a caer bichillos por ahí, mirad qué barbaridad, o sea, esto es una fantasía absoluta. Si no conocéis esta granja, bueno, si no conocéis esta granja es porque probablemente lleváis poco jugando a Minecraft, porque es la tipiquísima granja de siempre. Bueno, como veis, mientras los bichillos van cayendo, pues aquí se van a ir quemando, los pobrecitos. Y si abrimos el cofre, pues aquí enseguida, en un momento ya veis que tenemos un montón de cosas. Ya tenemos medio stack de flechas casi, medio stack de huesos, y bueno, pólvora. No hace falta ni una granja de pólvora, porque con esto va a tope y todo lo que hay ahí esperando. Podríamos matarlos más rápido, si hiciéramos caída morirían más rápido y produciría más. Pero bueno, a mí me gusta más así, no sé, es muy easy, ¿no? Muy fácil. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Creo que es una de las mejores granjas que podemos hacer, súper barata, súper fácil y brutalmente productiva. O sea, que es una locura, ¿vale? Hacer esta granja es surrealista. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete, ayúdame a crecer compartiendo este vídeo con tus amigos en redes sociales, etc. Te invito a que me sigas en las redes sociales, tenés los enlaces en la descripción del vídeo. También a mi Discord y por supuesto a mi canal de Twitch, pasaros por allí, hacemos directivos. Últimamente estoy jugando a Project Zomboid, pero bueno, en Twitch juego cosas muy distintas, no juego solo Minecraft. De hecho, de vez en cuando veréis que hay algún gameplay random en el canal que son extractos de Twitch. Un saludo y gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!